Dice, el triple de un número, por el mismo, por el mismo, más 2, da 24. ¿Qué número es? Vamos a hacer lo que ha hecho el señor borrego antes. Vamos a probar. Ahora, podría ser el 1, el triple de un número, por el mismo, más 2. Esto se puede interpretar de dos maneras. Yo interpreto que es por el mismo número, más 2. Es 9. Este, el 1, no es. A ver si es el 2. El triple de 2, por 2 más 2, da 24. Pues el número que nos tiene que dar es 2. ¿Vale? El triple de un número es 3x, por el mismo número, más 2. Da es igual a 24. Propiedad distributiva, 3x por x, 3x cuadrado, más 3x por 2, 6x. Igual a 24. Como tiene un monomio de segundo grado. Y ahora aquí me pasa lo mismo que antes. Porque aquí todos tienen un 3. Entonces, puedo dividir todos entre 3. Ya te digo que si no lo haces, esto, no pasa nada. Pero si lo haces, te ahorras unos números grandes y una mayor posibilidad de error. Y me sale una ecuación de segundo grado. B vale 2. Menos B. Más menos raíz cuadrada. Debe que vale 2 al cuadrado. Menos 4. Por A que es 1. Por C que es menos 8. Partido 2. Da 2 y menos 4. Efectivamente me da 2. Lo termino y sé que lo he hecho bien. Y sé que tengo pues un punto en el examen o dos puntos. Lo cual me da confianza para seguir haciendo ejercicios. Soy bueno. No soy bueno, soy buenísimo. Haciendo esto. Y el siguiente también me va a salir bien. Y el siguiente también me va a salir bien. No soy bueno, soy bueno, soy bueno. No soy bueno, soy bueno. Y el siguiente también me va a salir bien. Y el siguiente también me va a salir bien.